Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sofía Herrera, una historia muy conocida en Argentina que me vienen pidiendo hace ya unos años. La verdad es que este es un caso del cual jamás se obtuvo respuesta. Más allá de eso, todavía tenemos la esperanza de encontrar a Sofía con vida. Acá arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Sofía Yasmin Herrera. Nació el 30 de diciembre del 2004 en Tierra del Fuego, Argentina. Sofía nació en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Es hija de Fabián Herrera y María Elena Delgado. Debido a la corta edad que tenía al momento de los hechos, no se tiene mucha información de su vida. Era la primera hija del matrimonio de Fabián y María, quienes están casados desde el año 1999. La familia vivía en la ciudad costera de Río Grande, una de las ciudades más grandes de Tierra del Fuego, donde se desarrolla una gran actividad económica, ya sea industrial o pesquera. Su padre trabajaba como empleado de construcción y su madre era ama de casa. Unos meses antes de los hechos, Elena quedó embarazada nuevamente, así que Sofía esperaba para tener una hermanita. Lamentablemente, nunca llegó a conocerla. Dado este pequeño contexto, pasemos al día de los hechos, el cual más que nada está basado en los testimonios de la familia. Era el 28 de septiembre del 2008. Ese día la familia tenía planeado pasar un día de camping. Es entonces que salieron temprano y agarraron la Ruta Nacional 3 en dirección al camping John Goodall, que quedaba a unos 60 kilómetros de la ciudad. Antes de salir, pasaron por un supermercado a comprar comida para el día y pararon en una estación de servicio a cargar combustible. Allí se encontraron con una familia amiga que los iba a acompañar al camping. Se trataba de Silvio Jiménez y Noemí Ramírez, y sus dos hijos de 2 y 8 años, además del hermano pequeño de Noemí de 6 años, cuyas identidades se mantienen anónimas por ser menores y por motivos de seguridad. Sin embargo, recuerden al hermano de 6 años, ya que va a ser importante más adelante. Es entonces que ambas familias llegan al camping cerca de las 11 de la mañana. Pagaron para ingresar y dejaron los autos cerca de la entrada. Cabe destacar que ellos eran las únicas personas dentro del camping en ese momento. Luego de estacionar los autos, Fabián y Silvio se adentraron al camping para buscar un buen lugar para prender el fuego y hacer la comida, mientras que Elena y Noemí esperaban en los autos. A Fabián y Silvio los acompañaron tanto los hijos de Silvio como Sofía. En total, recorrieron un trayecto de alrededor de unos 250 metros desde los autos hasta las parrillas. Fabián y Silvio tardaron unos 10 minutos en ir desde los autos a la parrilla y luego volver a los autos. En ese lapso de tiempo y en ese proyecto, Sofía simplemente desapareció. Si bien Sofía junto con otros dos chicos iban detrás de Fabián y Silvio, estos no estaban prestándoles mucha atención. Cuando notaron que Sofía no estaba, pensaron que simplemente había regresado a los autos por su cuenta. Pero al llegar a los autos se dieron cuenta de que no estaba allí tampoco. Rápidamente todos se pusieron a buscar a Sofía por los alrededores. Hablaron con el cuidador del camping para preguntarle si la había visto, pero este dijo que no. Continuaron buscando, pero no había muchos lugares a donde se podría haber metido. Digamos que no se podría haber ido muy lejos ya que el camping no era muy grande. Y la mayor parte era campo. No había muchos árboles ni lugares de difícil acceso. Es decir, no era un bosque lleno de árboles en los cuales se puede perder alguien fácilmente. Como ha pasado en otros casos en este canal. Esa es una de las partes más extrañas de todo esto. Con el correr de los minutos, la desesperación era cada vez mayor. Así que llamaron a la policía. Que por cierto, se tomaron su buen tiempo en llegar ya que tardaron casi dos horas. Varios agentes de la policía ayudaron a buscar por todo el predio. Pero no había rastros de Sofía por ningún lado. La familia estaba desesperada y no entendía cómo Sofía había desaparecido de un momento para el otro. Tan de la nada. Y le pedían por favor a los oficiales que cierren las fronteras. Esto es porque el camping estaba a unos pocos kilómetros de la frontera con Chile. Entonces, si alguien la había secuestrado, podría llevársela bastante rápido a otro país. La policía, según cuenta la familia, no tenía mucha idea de qué hacer. A las pocas horas, se sumaron a la búsqueda Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y más policías. Se registró prácticamente cada metro cuadrado del camping y alrededores. El camping posteriormente fue allanado más de 40 veces en distintas ocasiones. Nunca encontraron nada. En ese momento, después de buscar con tantas personas, aún así no se encontró a Sofía por ningún lado, ni rastros de ella. Luego empezaron las especulaciones y las hipótesis. Es decir, era una niña de apenas 4 años. No podía llegar muy lejos sola. Pero también los únicos que estaban en el camping eran la familia de Sofía y sus amigos. Algunos testigos indican que cerca de la entrada al camping, sobre la ruta había dos autos estacionados en la banquina. Incluso la familia de Sofía recuerda haberlos visto. Estos autos fueron localizados a los pocos días y se interrogó a los dueños, quienes rápidamente fueron descartados de cualquier sospecha, ya que solo estaban ahí esperando y no vieron nada relacionado a Sofía ese día. En los días siguientes, se desplegaron decenas de operativos de búsquedas. Con helicópteros, grupos de búsqueda, se allanó nuevamente el camping y los alrededores. También campings y establecimientos cercanos, incluso toda la ruta. Pero el resultado siempre era el mismo. Sofía no estaba por ninguna parte. Se usaron también perros rastreadores, rastreadores, quienes siguieron el rastro de Sofía hasta cierto punto cerca de un alambrado. Después de esto, se perdía ese rastro. Usualmente esto ocurre cuando la persona deja de caminar y se sube a un auto o alguna clase de transporte. Los días fueron pasando. Poco a poco la desaparición de Sofía se volvió tema de interés nacional en los medios de comunicación y todo lo que esto conlleva. A partir de aquí, empezaron a aparecer las pistas falsas, llamados de personas que querían encontrar a Sofía, pero luego resultaba que solo era una niña parecida. Hasta llamadas pidiendo rescate por Sofía, diciendo que la tenían secuestrada para luego resultar ser todo esto falso. También había llamados de que habían visto a Sofía en otros países. Pero nuevamente, cuando se investigaban estas pistas, resultaba solo en niñas parecidas a Sofía. Casi un año después de la desaparición de Sofía, la causa parecía dar un giro. Resulta que la policía detuvo a Alberto Urrutia, un hombre de 72 años quien era el cuidador del camping en ese momento. Alberto estuvo ahí el día de la desaparición e incluso colaboró con la búsqueda. El lugar donde vivía allí dentro del camping fue revisado por la familia ese día y Sofía no estaba allí. Pero las investigaciones policiales indicaban que Alberto podía estar involucrado en la desaparición de la niña y fue así detenido. Su casa fue allanada en reiteradas ocasiones, pero luego de estar casi medio año detenido, finalmente fue liberado y desestimado como sospechoso, ya que no se halló ninguna prueba en su contra. Otro de los hechos destacables que sucedieron en los próximos años al caso fue la aparición de Verónica Antonia Contreras, una mujer mayor que se denominaba vidente y acusaba que los culpables de lo que le pasó a Sofía eran sus propios padres. Entre los delirios de esta mujer, decía que Sofía había sido víctima de violencia doméstica y fue asesinada por sus propios padres porque se les fue la mano. Y luego su cuerpo fue enterrado en el patio de su casa. Esta vidente hostigó a la familia por más de ocho años. Finalmente los padres de Sofía, hartos, la denunciaron. Luego se determinó que Contreras padecía de psicosis y fue desestimada cualquier acción legal contra ella. Una de las últimas novedades de la causa se dio en el último año cuando se ordenó la detención de José Dagoberto Díaz Aguilar, a quien apodan Espanta la Virgen. Ahora se preguntarán quién es este hombre y por qué se ordenó su detención. Bueno, recordarán que estaba el hermano menor de Noemí ese día en el camping con ellos. Resulta que el niño dio un testimonio de que vio a Sofía ser llevada por un hombre ese día. En aquel momento desestimaron su testimonio ya que creían que era una mentira que solo decía para llamar la atención. Pero hoy en día, ya con 18 años, el chico mantiene este testimonio. La descripción que dio de la persona que se llevó a Sofía coincidía con la de Díaz Aguilar. Además, uno de los policías que participó de las búsquedas los primeros días luego de la desaparición testificó que interrogó a Díaz Aguilar y que éste se encontraba en la zona el día de los hechos. Díaz Aguilar de nacionalidad chilena era famoso en la zona por ser una especie de nómade que vivía viajando entre Chile y Argentina. No tenía vivienda fija, iba parando en distintos lugares durmiendo en carpas o pequeñas chozas que él mismo armaba. Cuando se averiguaron los antecedentes de esta persona se descubrió que tenía una causa por tentativa de homicidio. Hoy en día es el principal sospechoso en la causa de Sofía y es buscado por la Interpol. Recordando que este es un caso vigente les recuerdo que pueden llamar a la policía si ven a este hombre en donde sea. Llamen a la policía, a las autoridades díganle a alguien que lo encontraron porque es muy importante. La familia aún tiene la esperanza de que Sofía esté con vida. Cada 3 o 4 años se comparten fotos creadas digitalmente de cómo se vería ella con el pasar de los años. A día de hoy Sofía tendría 17 años así que pueden buscar a una chica con esta apariencia. En Argentina existe el alerta Sofía creado luego de la desaparición de la niña que es un protocolo de cómo se tiene que actuar en caso de la desaparición de un menor. Una de las últimas alertas Sofía que hubo fue el de una niña en Lugano que a los 3 días encontraron gracias a esta alerta. Antes de terminar, pasemos a ver las teorías del caso. Hay distintas teorías que más que nada tienen que ver con el hecho de que no se haya encontrado ninguna evidencia. Es decir, que pudo haber pasado cualquier cosa con Sofía. La primera y una de las más conocidas es la teoría de que los padres le hicieron algo. A través de los años, en distintas notas y en internet se han dado a conocer distintos puntos del cómo y por qué podrían haberlo hecho los padres. Esta teoría, más que nada, de todas formas fue impulsada por los medios y por la supuesta vidente. Las razones pueden ser varias. Tal vez la vendieron por plata, tal vez no querían ser padres o simplemente fue un accidente. Ahora, incluso había gente que apuntaba a la casa familiar, diciendo que había demasiados cambios. Remodelaciones que implicaban que estaban intentando ocultar el cuerpo de la niña debajo. Ya les dije varias veces, especialmente en este caso que les voy a dejar ahí, en la i que está en pantalla, que hay que tomar cierta información con pinzas. Siempre, en realidad, buscar de dónde viene la información, quién es la persona que la está contando. Porque si ustedes leen noticias, hay dos posibilidades. Una, que la información provenga de gente que está relacionada al caso, que puede ser familia o investigadores. Y la otra es gente que simplemente opina. Como, por ejemplo, la vidente. Muchas de las teorías que apuntan a los padres provienen justamente de esta persona. Que ya les expliqué, no es de mucha confianza. Hay que tener cuidado, especialmente cuando el titular es demasiado llamativo. Sofía Herrera, dice ella, está muerta y enterrada. No sé si se entendió, pero lo que ella acaba de decir es acusar a los padres que ellos mataron a su propia hija y que finalmente la escondieron y estaría enterrada en el patio de su casa. Y asegurar una situación tan complicada donde efectivamente se indica a los padres como los culpables del asesinato de su hija. Uno de los mayores ejemplos de todo esto es la parrilla de la casa. Para algunas personas y también para la vidente se veía demasiado nueva. Los padres, hartos de las implicaciones de que su hija estuviera debajo de la parrilla o debajo de la casa decidieron invitar a la prensa dentro para que vieran cómo se excavaba el patio. Por otra parte, también probaron que la parrilla estaba desde antes de que Sofía desapareciera. Hay otra opinión que he visto varias veces con respecto a esta teoría de gente que es de la mejor manera, digo esto, ignorante. Hay quienes creen que una nena no se puede perder en un camping vacío. Y lo digo porque es probable que no hayan visto más casos de este estilo e ignoren el hecho de que sí es posible que una nena se pierda en un camping vacío. Que no sería la primera vez que pasa y que no sería la primera vez que pasa en el mundo. Ya debería ser indicación de que un auto se la llevó por el rastreo de los perros. Pero más allá de eso, sí puede pasar, ha pasado muchísimas veces, más de las que se imaginan. Los niños corren, son chiquitos, no los ven y simplemente se van. Secuestradores hay en todas partes. Y quizá hay gente que no lo quiera ver pero es así. Tampoco mi idea es preocuparlos pero es la realidad. Hay gente que por ahí lo hace de un momento al otro sin pensarlo demasiado y hay gente que lo piensa y que va específicamente buscando llevarse niños o incluso adultos. Sin ir más lejos también les dejo el like que está en pantalla y además en la descripción un video que hice acerca de desapariciones en bosques o en zonas boscosas que más que nada ejemplifica la manera rápida e inexplicable de cómo desaparecen niños. Realmente inexplicable. A día de hoy hay muchos de esos casos que no se esclarecieron que los niños aparecieron y no se sabe cómo se fueron. Por no decir todos los casos de secuestro de niños que he cubierto en este canal en los que ocurren las cosas más impensadas. Dentro de esto también está la posibilidad de que los padres hayan cremado a Sofía. La realidad de esto es que es bastante difícil. Acá estaría faltando el cómo dónde y cuándo podrían hacer tal cosa. Primero que nada para cremar a una persona necesitas altas temperaturas. En un camping la verdad que no es no sería tan fácil. Pero aparte de eso incluso si descubrís una forma de hacerlo en qué momento habría pasado. Ella llegó viva al camping la vieron llegar la vieron caminar por ahí y de repente desaparece y en algún momento la creman. La policía tardó sí, pero no habría dado tiempo. No es posible. Simplemente no es posible a menos de que se la hayan llevado adentro del auto de la camioneta en la cual estaban yendo. En todo caso debieron matarla y dejarla dentro del vehículo en el cual estaban. Pero todo eso se revisó. Entonces no está la posibilidad simplemente no es realista. Es mucho más fácil mucho más creíble y posible que un auto se la haya llevado que un auto que pasó por ahí se la llevase. Nunca hago esto pero hoy es la excepción ya que de otra forma no podría mostrarles lo que significa creer en esta teoría. Acá hay algunos comentarios de un solo video con pocas visitas de hecho acerca de este caso. Es un solo video cuatro comentarios se los voy a leer. Tal vez los padres la mataron y se hacen los que la siguen buscando para hacerse los inocentes o quizá la secuestraron pero me sorprende la madre se vea tan natural y no esté triste ni nada. Acá también hay una falsa creencia de que la gente debe mostrar ciertas emociones pero por favor no proyecten lo que ustedes harían porque tampoco saben cómo actuarían en esas situaciones. Y acá va otro comentario. Sí removieron el cuerpo del lugar. La vidente Verónica de los Santos lo dijo que falleció en un accidente doméstico y que esta mujer abandonó a su primer hijo Cristian o Yarsun tanto va a saber es para dudar. Además la madre en vez de escucharla la insulta da para dudar ¿por qué no hicieron la remoción cuando fue la desaparición? Esta persona lo dice porque pasaron años hasta que se mostró cómo inspeccionaban el patio cómo sacaban la tierra. Nunca se hizo un cemento ahí y es ahí donde dice ella que bueno que está mi hija esta mujer entró a mi casa hace a los nueve meses que mi hija sufría y desapareció y bueno por eso conoce la casa no porque porque sea evidente y la justicia bueno ya trabajó en mi casa ya se hizo allanamiento ya se investigó a los primeros días a los primeros tiempos se trabajó acá en la casa si se pudiese pasar un georradar bueno hubiese sido mucho mejor para aclarar esta situación y que no quede duda de nosotros como familia entre todos sigamos buscando a Sofía Pero acá está el problema principal hay muchas personas que le creen por alguna razón a esta vidente que por cierto todo lo que dice este comentario no tiene ninguna base y tampoco hay un primer hijo abandonado otro comentario con las mismas implicaciones fue su mamá en un accidente doméstico no midió su fuerza se golpeó su cabecita Sofía Herrera la descuartizaron con la moladora sus huesitos quedaron en acerrín fue su mamá no derramó ni una lágrima sus modos hacia la nena no suaves era agresiva hacia la nena de vuelta todo esto no tiene ninguna base pero hay mucha gente que cree estas cosas y después están los comentarios de cómo vas a perder a una nena en un camping vacío de vuelta es absolutamente posible especialmente niños y no no les puedo dar una explicación de por qué pero hay una teoría que quizá explica por qué los niños desaparecen tanto en lugares como este hay un quinto comentario que me llamó la atención mucho en realidad y es este a mí me cuesta a mí me cuesta tener empatía con estos padres vivo en la patagonia imposible que se te pierda un niño sinceramente no puedo empezar a explicar por qué esto ya está mal pero voy a seguir y cuenta pero voy a contar una historia que me pasó en chile punta arenas fuimos a comprar y terminamos dando vuelta a un parque donde hay un dinosaurio grande estaba súper feo el día todo nublado con neblina y a mí se me ocurrió bajar a tomar fotos donde atrás mío baja mi hija de cuatro años y si alguien conoce el lugar que estoy relatando hay una parrilla unas mesitas unos árboles y está como arriba de un cerro detrás hay un puente había un auto me doy vuelta la familia con siete nenes chiquitos estaba llevando a mi hija desesperación de mi marido en el auto no entendía nada y explica que se quedó mal porque no sabía hacer la denuncia o qué se hacía este comentario no solamente es hipócrita sino que también le pudo haber pasado lo mismo que a la otra familia que está criticando porque así como se dio vuelta y se estaban llevando a su hija quizá por error quizá porque había demasiados niños le pudo haber pasado a Sofía yo no podría ir a ver ese video en el cual están estos comentarios y decirme que fue de hace mucho tiempo pero no la gente sigue opinando lo mismo y todo esto se los muestro porque quiero que vean lo que yo tengo que observar y leer cada vez que intento buscar información sobre este tipo de casos es decir no es que me esté inventando lo que opina la gente es que están en todas partes estos comentarios con estas teorías sin ninguna base a Sofía no la podrían haber cremado en ese lugar y no se la podrían haber llevado muerta en el auto sin que un perro rastreador lo detectase tampoco existía algún registro de violencia familiar al cual referirse cuando anuncian que a los padres se les fue la mano no estoy diciendo de todas formas que esta teoría no pueda ser muchos casos de violencia a niños de desaparición de niños viene justamente a su círculo cercano pero estas teorías al menos no tienen lógica en este caso en particular a la vez como no tenemos tantas pistas todo es posible las desapariciones de niños ocurren en segundos y si hay secuestradores al acecho de vuelta no los quiero asustar hoy ellos convocaron a la prensa que todo lo que se dice sobre los cambios en la vivienda sobre la famosa parrilla que se construyó todo eso fue hecho antes después está la teoría de la abducción por ese lugar al parecer se veían muchas luces muchos ovnis en el cielo y hay quien quiere creer que esto es lo que pudo haber pasado por la forma tan extraña en la cual ella desapareció depende de la familia hay quienes consideran que esto es una falta de respeto más que nada por el hecho de que hay otros niños que son encontrados más tarde enterrados cerca del lugar en el cual desaparecieron o en la propiedad del secuestrador niños que desaparecen en estas mismas situaciones de un segundo para el otro que nadie los encuentra pero en este caso en particular la familia ya ha dicho que incluso parecía una posibilidad de las pocas pistas que había la familia ha escuchado a través de los años todas las posibilidades han ido a ver a donde la gente les indicó pero jamás la encontraron entonces evidentemente esta es una teoría que muchas personas tienen en cuenta especialmente aquellos que creen en los ovnis o que creen que los ovnis están por esos lugares siguiendo todo esto entonces está la teoría del secuestro con respecto a esto puede haber varias razones detrás podría ser tráfico de órganos trata de blancas cualquier cosa incluso un secuestro porque sí de parte de una persona que estuviera preparada para raptar menores hubo varias declaraciones de gente que vio a niñas parecidas a Sofía Herrera pero hasta ahora ninguna ha sido ella realmente de esta teoría no hay mucho que agregar más que vean dónde estaba el camping se puede observar que está la ruta muy pegada lo cual hace posible un escape bastante rápido siguiendo está la teoría de que un animal se pudo haber llevado a Sofía esto ya lo hemos visto y no es difícil de creer en realidad no lo hice en este canal sino que en el secundario pero hay una historia australiana muy conocida de un dingo que se llevó a una bebé y durante años no se le creyó a la madre de hecho se la condenó porque se pensó que ella había matado a su bebé y había inventado la historia del dingo años más tarde en un incidente aislado encuentran el lugar donde se ocultaba el dingo y ahí también se hallaron cosas de la bebé desaparecida por supuesto ya para ese momento estaba muerta en este caso en particular se sospecha no solo de un perro salvaje sino que también de un ave el problema con esto es que usualmente cuando es un ave que se lleva a un cordero que está en el suelo pasa en una zona donde no hay tantos árboles y el camping sí estaba lleno de árboles estaba rodeado todo como pueden ver entonces deja de ser una posibilidad creíble además uno creería que alguna de las familias alguien habría notado un gran ave bajar e irse con una niña en esta misma teoría también se cree que podrían haber sido perros cimarrones estos son perros que todo el año se llevan ovejas y corderos por lo tanto una niña no sería algo muy extraño sin embargo no se escucharon gritos movimientos bruscos o sea lo mismo que con el ave no se escuchó ningún gran grito ni de la niña ni del ave aún así como ya pasó esto como ya lo hemos visto todavía es una posibilidad otra opción es la caída al mar Sofía podría haberse caído al océano atlántico el cual como ven en el mapa está frente al camping y de hecho como las mareas nunca son iguales se tuvo que esperar meses para recrear las condiciones y poder ver más o menos qué le habría pasado a Sofía se hicieron dos pruebas con un muñeco con el peso y la altura de Sofía en aquel momento y el mar nunca lo devolvió de todas formas para esto ella tendría que haber saltado el alambrado bajado una pendiente cruzado la ruta y llegado al mar tendría que haber caminado todo eso de alguna u otra forma para llegar hasta la posibilidad de que se la haya llevado al mar sigue siendo posible simplemente porque no tenemos pruebas de qué le pasó la siguiente teoría es el del atropello y la huida entonces aparte de la posibilidad de que pudo haberla secuestrado una persona de la misma forma pudo haberla atropellado alguien en esto se revisaron hospitales por si alguien se había asustado y la había dejado herida en uno de estos se buscó en las mordes se consultó con especialistas en accidentes que confirmaron que dependiendo de la forma en que hubiese sido atropellada podría o no perder sangre en el impacto también se encontraron y recolectaron parabrisas rotos para intentar ver si los dueños tenían historias fiables de cómo había pasado esto pero no se halló ninguna pista para este caso como dije antes la familia buscó todas las posibilidades y de hecho siguieron escuchando a otros videntes cada vez que un vidente les decía que la niña podía estar en cierto lugar el padre iba y la buscaba pero de últimas se le pidió que no lo siguiera haciendo por si alguna de esas pistas realmente eran verdad porque podría contaminar la escena del crimen también estuvo la teoría de la niña con los estigmas una directora de un colegio de Mendoza denunció que tenía una alumna que hacía escuela domiciliaria y que se parecía demasiado a Sofía entonces viajó a verla y su documento era extraño porque había nacido dos meses antes que la niña sus padres decían que ella era una niña iluminada y que tenía los estigmas de Jesús es decir que le sangraban las manos y los pies como si tuviese los clavos de Jesús el problema de todo esto es que el hecho de que no fuera a la escuela hacía todo mucho más sospechoso entonces se intentó probar si era realmente Sofía y al final las huellas dactilares no coincidían entre las dos niñas por más rara que fuera la situación así que bueno hasta acá llegamos con la información ya saben se encuentran a cualquiera de estas dos personas pueden llamar a la policía simplemente avisen que los vieron acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tiene un video nuevo acá tiene un video recomendado se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro video adiós Chau